Bienvenidos a este ciclo de conversaciones constitucionales en emergencia que hemos organizado en el Centro de Estudios Públicos. La invitación es a conversar con distinguidas y distinguidos expertos en materia constitucional sobre aquellas cuestiones que se han puesto en el debate con mayor fuerza durante los últimos meses con la crisis social y política del año pasado y hoy día con la emergencia sanitaria que estamos viviendo. La idea no es adentrarse tanto en la contingencia sino más bien mirar estas cuestiones de relevancia constitucional con perspectiva histórica, con mirada comparada y también con proyección hacia el futuro proceso constituyente que vamos a tener en nuestro país. Tenemos como invitado hoy día, el honor de tener como invitado hoy día María Cristina Escudero. María Cristina es abogada y también es cientista política, es profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Forma parte del Comité de Sistematización del Proceso Constitucional de la Presidenta Bachelet y nos tocó compartir en la mesa técnica el año pasado. Así que María Cristina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy día. Muchas gracias a ti Isabel, un gusto volver a hablar de los temas constitucionales después de un tiempo de otras contingencias. Bueno, hablando de, con María Cristina hoy día queremos conversar sobre qué significa el proceso constituyente en medio de la emergencia. Todos los procesos constituyentes obviamente están influidos por el contexto en que se dan y por los temas que están en discusión en el momento en que surgen, ¿no es cierto? En Chile todo indica que este proceso va a suceder después de una pandemia, de una emergencia sanitaria a la que vamos a estar, no sabemos cuántos meses, pero que va a ser el antecedente inmediato, pero también en medio de un contexto económico difícil, de una crisis económica que tampoco sabemos muy bien cuán intensa va a ser. En algunos países los procesos constituyentes se han dado después de situaciones muy violentas, como fue el caso de Colombia, en otros después de un proceso de transición, como fue el caso de Sudáfrica, en otros incluso también después de crisis económica, como fue el de Islandia, después de la crisis financiera, y en otros países los procesos constituyentes se han dado una situación, llamémosle, de más normalidad, entre comillas, como el caso de Suiza. María Cristina, ¿qué muestra la experiencia comparada en términos de cuánto influye y de qué manera influye el contexto en la discusión de estos procesos constituyentes? Bueno, el contexto es muy importante, ¿verdad? En todos los casos en los cuales han sucedido procesos constituyentes, creo que en el caso de Chile hay que hacer una distinción primero en que el contexto o las causas del proceso constituyente no son la pandemia, ¿verdad? Vamos a venir saliendo de esta crisis mundial, pero no es el antecedente, por lo tanto no debiera impactar en términos directos, pero sí indirectos. Entonces voy a hacer primero como una clasificación de cuáles podrían ser estos contextos en democracia que se produce, o sea, o no en democracia que se produce con los procesos constituyentes y por qué impactan, y voy a ir después a explicar qué podría pasar en Chile, cómo podría esto afectar al Chile. Entonces quizás lo primero que hay que distinguir, y tú mencionabas en tus ejemplos, es el sistema político en el cual se producen los procesos constituyentes, ¿verdad? No es lo mismo si es después de un golpe de Estado, ¿verdad? Así tenemos un proceso constituyente en democracia, porque si es un golpe de Estado, el contexto va a ser un liderazgo autoritario que quiere legitimar su poder por la vía legal o constitucional porque no la tiene por la junta y tratando de imponer sin mayor pluralidad un proyecto político en cual la oposición no va a participar en esa discusión o deliberación de la nueva constitución. Probablemente el mecanismo va a ser una comisión o un círculo muy cerrado de personas y excluyentes sin participación ciudadana, etc. Entonces lo que quiero decir con esto es que el contexto influye de dos maneras. Va a influir en el proceso mismo, en las reglas por las cuales se van a tomar las nuevas normas que van a constituir la nueva constitución y el contenido de esa nueva constitución. Y si proyectamos más aún, también en cómo vamos a evaluar esa nueva constitución. Entonces, en un contexto autoritario se da en esta forma distinta. En un contexto de transición también se dan cosas distintas porque el objetivo principal de un proceso constituyente, tú hablabas ahí de Sudáfrica, ¿verdad?, que lo hizo en transición, es reestablecer instituciones que antes no existían, pero se hacen a través de un pacto político entre quienes dejan el poder y quienes están recuperando la democracia y va a depender de cuánto poder tenga uno y otro en cómo se van a fijar esas nuevas reglas del juego y cuál es el procedimiento y cuál va a ser el contenido de esa nueva constitución, ¿verdad? Y va a ser con más pluralidad que en un régimen no democrático, ¿verdad? Pero igual va a ser un pacto más elite que de otra forma. Pero va a estar legitimado por las circunstancias, ¿verdad? La ciudadanía suele entregar en este contexto cierta legitimidad a quienes están negociando. Y en democracia tenemos contextos distintos y más variados. Lo primero que hay que considerar es que en democracia tenemos que respetar pluralidad y un conjunto de instituciones que son preexistentes al proceso constituyente, que siguen funcionando. Entonces, en esta pluralidad, la conversación que existe con respecto a cuáles van a ser las reglas, por las cuales se van a fijar, la nueva constitución, varía dependiendo de cuáles son las causas de ese proceso constituyente, ¿verdad? Y yo lo voy a clasificar como en dos grandes familias para poner el ejemplo, ¿verdad? Y ahí voy a explicar el caso chileno. Si miramos los procesos constituyentes en democracia, que no son muchos, pero son relevantes, hay dos tipos de causas principales, ¿no? Uno es el cambio en las estructuras de poder. Por ejemplo, que se derrumba el sistema de partidos políticos tradicionales, gana un liderazgo nuevo, que viene con un movimiento social y político nuevo, y en este ajuste, ¿verdad? Se produce un proceso constituyente y tiene que ver más con el ejercicio del poder y otras causas que han venido a derrumbar el sistema de partidos políticos tradicionales, que con causas sustantivas de otro tipo, ¿ya? Y otro contexto es en el cual el aparato o el sistema de toma de decisiones se ha deslegitimado y hay un déficit que es percibido por la ciudadanía de esta manera en cómo se proveen los bienes públicos, ¿ya? Y ahí están muchas tendencias o muchos contextos de procesos constituyentes que van de la mano con sistemas políticos que son percibidos como profundamente inequitativos o modelos de desarrollo que son percibidos con mucha inequidad. Y también puede haber otros problemas, como en el caso de Colombia, en que hay mucha violencia y ese es el problema de cómo el sistema político provee de bienes públicos, del bien público de dar seguridad, ¿ya? Junto con otras circunstancias que sean el proceso político colombiano. Entonces, el proceso político chileno está como en el conjunto de los sistemas políticos debilitados, ¿verdad? En los cuales hay una crítica como se proveen los bienes públicos y tratar de repensar, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, de cómo se reestructura el sistema político y tratar de relegitimarlo, ¿verdad? Y ese era el contexto antes de la pandemia. Con pandemia, ¿verdad? Bueno, no tenemos casos, obviamente, procesos constituyentes en democracia en estas situaciones, pero una cosa que puede suceder es que los problemas que generaron el proceso constituyente se van a visibilizar también tratando de superar la pandemia. Entonces, muchos temas se van a volver a plasmar en problemas constitucionales. Por ejemplo, cómo el Estado provee la salud y el derecho es la salud. La educación, que ha sido bien central en este problema, se suspenden las clases, ¿verdad? Pero no es lo mismo suspender clases y tratar de tener clases online en un sistema público que en un sistema privado, ¿verdad? Cómo se estructura eso. Lo mismo en las universidades, cómo se proveen esos bienes, cómo se estructura la propiedad, la educación, la libertad de enseñanza, ¿verdad? Todo eso vuelve a ser temas relevantes incluso en la pandemia, en que se acentúan o a lo mejor se ve que están bien, ¿verdad? Hay un replanteamiento. Y también en el proceso de toma de decisiones, porque en los presidencialismos, ¿verdad? Suele, cuando estamos en estados de emergencia, suele concentrarse mucho el poder, ¿verdad? En los parlamentarismos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a poder hacer comparaciones entre distintos sistemas políticos, cómo se enfrentan crisis en distintos sistemas políticos y si esto, y si surgen más tendencias autoritarias en ciertas estructuras de proceso de toma de decisiones y si son más democráticos otros, ¿verdad? Todos esos temas son constitucionales también. Entonces, ese va a ser el contexto en el cual nosotros vamos a enfrentar un proceso constituyente con los temas antiguos y con los temas nuevos que derivan de la pandemia. Y ahí tú, tú al principio de esta clasificación, que me parece súper interesante porque ayuda mucho a ordenarse en el debate, decías que en el fondo las instituciones, en un proceso constituyente en democracia, las instituciones siguen funcionando, en el fondo, en paralelo al ente constituyente. Y uno de los temas que se ha discutido, bueno, hace rato, pero que también con la crisis, especialmente la del año pasado, se volvió como a revisitar, es esta idea de la desconfianza institucional que tenemos en Chile. Si uno ve la serie de las encuestas, por ejemplo, en confianza en las instituciones desde los 90, vamos cayendo y hoy día vivimos en un contexto de gran desconfianza en instituciones públicas, pero también en las instituciones privadas. Quizás eso puede cambiar, pero hay temas bien de fondo ahí. Y la pregunta en el fondo es, ¿cómo influye este escenario de desconfianza en las instituciones en un proceso constituyente? ¿Cómo influye en estas instituciones que siguen funcionando, no es cierto, como parte del aparato institucional actual? Pero también, ¿cómo influye la desconfianza en el ente constituyente, en la convención que se elija mismo para la discusión de los contenidos? Porque también puede ser que caiga en esa desconfianza, o no, no sé, ¿cómo lo ves tú? El contexto de desconfianza y deslegitimación institucional hay que considerarlo, yo creo, con bastante seriedad, porque al final el proceso en sí mismo por el cual vamos a tomar la decisión de contenido de la nueva constitución, el mecanismo, cómo se va a desarrollar el mecanismo, pasa a ser tan relevante como el contenido y la nueva constitución que vamos a tener. En un proceso, en una situación de profunda desconfianza, y lo vivimos en Chile, ¿verdad? Cuando se hablaba de la cocina política y las organizaciones sociales desconfiaban de este acuerdo, ¿verdad? En ese contexto de desconfianza hay ciertos valores que son esenciales, como la transparencia y la publicidad en el proceso de toma de decisiones, la participación de la ciudadanía en el proceso mismo, ¿verdad? Cómo hace llegar la ciudadanía sus propuestas y sus intereses en la nueva constitución, y cómo en el mecanismo, en la convención que vamos a tener, eso se traslada en normas constitucionales y que la ciudadanía lo entienda. Porque puede ocurrir que tengamos una muy buena constitución después de la convención, pero la ciudadanía no valide el proceso, ¿verdad? La ciudadanía se va a tener que leer un texto que no confía en quiénes y en cómo, ¿verdad? Se establecieron esas normas y va a desconfiar que nuevamente estamos creando un modelo que va a favorecer a alguno y no todo porque no se escuchó a la ciudadanía. Entonces el proceso pasa a ser muy relevante de cómo se van generando esas confianzas. Y si nosotros miramos el caso chileno, partimos con un acuerdo político que es importante porque en democracia no hay ganadores de un proceso de conflicto que sea tan acentuado que pueda desconocer al resto. Estamos en democracia, por lo tanto, tienes que aceptar la pluralidad que hay en desconfianza y las instituciones representativas finalmente son el parámetro más inmediato que tenemos para cumplir con esa pluralidad. Entonces tuvimos ese acuerdo político que recogió todas las tendencias políticas tradicionales e institucionalizadas, pero inmediatamente surgieron voces ciudadanas de que a esto le faltaba, ¿verdad? Un pacto social, hablaban como de un nuevo acuerdo social. Y de ahí vino nuevas conversaciones y deliberaciones para incorporar a los independientes, para hacerla paritaria y lo que aún está pendiente, cómo incorporar a los pueblos indígenas en la convención. Esos son partes de la legitimación que exige una ciudadanía que desconfía que los mismos actores de siempre o el mismo procedimiento de siempre sea el adecuado para tomar la decisión de una nueva constitución. Entonces, en un contexto de legitimación, ¿verdad? El punto central es que hay que considerarlo porque si no lo consideramos, podemos hacer un proceso que finalmente nos resuelva el principal problema que tenemos, que es el de re-legitimar el sistema político. Y en parte de eso, ¿tiene mucha importancia entonces la discusión sobre el reglamento que se tome, que el ente constituyente tome? Porque quizás hoy día hay mucha más conversación sobre los contenidos, pero esta parte más formal, procedimental, tiene mucho que ver con lo que tú dices. Sí, todos los procesos. Lo primero en que se debieran poner de acuerdo, o sea, casi siempre es así. Hay casos en que no lo fue y fue muy conflictivo, y por eso hay que considerarlo. Lo primero que hay que ponerse de acuerdo son las normas que vamos a tener para tomar las decisiones dentro de la convención. Y partimos de una base en la cual ciertas normas, las más importantes probablemente, que son la duración de la convención, el quórum de la toma de decisiones y los pasos posteriores, como el referéndum ratificatorio, que ya están tomadas, ya están consideradas dentro del proceso, pero faltan otras, como el tipo, por ejemplo, cuándo vamos a dar por terminada una nueva constitución, cuáles son los elementos mínimos que debería tener una constitución para que determinemos que la convención de ahí ha emanado una nueva constitución. Y ese tipo de cosas tienen que estar claras al comienzo, verdad, si va a haber, qué tipo de comisiones va a haber dentro de la convención. Pero probablemente ese reglamento tenga que estar muy legitimado por la ciudadanía, tenga que ir más allá de un acuerdo político previo, sino que también tenga que legitimarse dentro de la convención por las fuerzas sociales y políticas que estén ahí representadas. Y que no se sienta que esto es como una camisa de fuerza. Eso no quiere decir que no se puede avanzar con anterioridad. Pero es importante tener todas las reglas bien claras porque donde no las ha habido ha costado mucho fijarlas. Si miramos a nuestro alrededor cercano, verdad, el caso más notorio de eso ha sido la Asamblea Constituyente Boliviana, en que pasaron los primeros nueve meses conversando sobre el quórum de aprobación. Y ese quórum de aprobación finalmente tensionó tanto y polarizó tanto entre el oficialismo y la oposición la discusión que no se habló de cosas sustantivas hasta el final de la Asamblea Constituyente. Bien, yo sé que uno de los temas que tú has planteado muchas veces... ¿Christi? ¿Ahí me escucháis? Sí, estoy aquí. Estoy escuchando. Hay que contar esa parte ya. Uno de los temas que tú has planteado muchas veces es el tema de participación ciudadana en instituciones públicas. Ahí, obviamente, el espectro es muy grande, tanto en propuestas como en experiencia comparada. Hay países y propuestas que van más en la línea de democracia directa. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley y, además, hay muchas maneras de hacerlo y influye mucho más si es un sistema parlamentario presidencial. Pero también hay mecanismos que son más participación ciudadana, más alejado de democracia directa, pero en las instituciones públicas, algo de eso tenemos en Chile muy pequeño con, por ejemplo, los COSOC o otras instancias de participación bien específicas. Yo sé que hay una discusión grande que tiene que ver con si los mecanismos de participación o de democracia directa son complementarias a la democracia representativa o son como una alternativa. Pero también es interesante, justo por lo que tú planteas, de cómo se valida, por ejemplo, el reglamento de la convención. ¿Cómo ves tú la participación ciudadana en general en las instituciones públicas y en el proceso constitucional mismo, más allá de los hitos electorales que hay? Sí, a ver, la participación, yo la he enfocado de dos maneras. En las instituciones públicas, pero ha hablado bastante sobre la participación como un elemento de equilibrio y de complementación con la democracia representativa. Y eso quiere decir que se involucre en la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Y esto puede tener, voy a hablar primero como más allá del proceso constituyente y después lo voy a bajar, qué implicaría esto en un proceso constituyente. Nosotros, sobre todo en Latinoamérica, tuvimos un proceso de transición que consolidaron, lo primero que se consolidaron fueron las instituciones básicas para tener una democracia, el sistema electoral, el Congreso, ¿verdad? Y se establecieron los mecanismos como de fiscalización horizontal que permitían obtener una democracia institucionalizada y representativa. Pero al poco andar, la ciudadanía empezó, se tensionó esta relación de la democracia vista desde la representación con la ciudadanía, con las expectativas ciudadanas con respecto a la ciudadanía. Y esto no es porque tengamos más o menos revoluciones en Latinoamérica, sino porque la democracia, y esto lo vemos en todo el mundo, tiene más dimensiones que la dimensión representativa. Tiene dimensiones de deliberación, que se dan en las instituciones principalmente en el Congreso, y tienen dimensiones, la dimensión de participación. Eso es parte de la definición de una democracia. Y la relevancia de la participación cuando complementa la representación, no la estamos tratando de sustituir, es que genera los incentivos necesarios para que la representación funcione mejor. Y esto se ve en dos tipos de participación. Una participación que es más deliberativa, que es más directa, que podría ser la que acojan las instituciones públicas, por ejemplo, a nivel local, los presupuestos comunales, y ver cómo se invierten mejor los recursos, y en eso se pueden generar los grupos de participación ciudadana donde se consulta y delibera sobre eso, lo cual es más difícil a medida que tú tratas de hacer políticas públicas más macros, pero que también hay experiencias internacionales. Y otra familia de participación es la participación que llamamos participación directa, que es la que se hace a través del voto, tipo referéndum, plebiscito, ese tipo de participación. Y en este caso, sería un tipo de participación que quizás ha sido más cuestionada desde el punto de vista de saltarse las instituciones representativas. Ambos tipos de participación tienen riesgos, ¿verdad? Se ha hablado a favor y en contra. A favor es de que genera más cercanía entre las decisiones públicas y el interés de la comunidad política, de la sociedad. Y lo que se ha hablado como tensionante, es que podría servir para el abuso de estos mecanismos a favor de un liderazgo más autoritario que quiera concentrar poder y saltarse las instituciones representativas. Entonces tenemos, por un lado, y otro riesgo es que sea irrelevante, ¿verdad? Que lo tengamos normado de tal manera que en realidad sea demasiado difícil de implementar o que una vez que se implementa nadie las considera realmente serios. Igual la decisión se toma en otra esfera sin que se tome en cuenta esa participación. Entonces la irrelevancia y el abuso son un riesgo para este tipo de mecanismos que no cumplen el objetivo de complementar la democracia representativa. Por lo tanto, el diseño de las instituciones democráticas, tanto en su arista de participación como representación y cómo se complementan es muy importante, ¿verdad? De cómo las concebimos y los objetivos que queremos lograr con ellas. Y ahí hay muchos mecanismos, ¿verdad? Está la iniciativa popular de ley que tú hablabas, ¿verdad? La iniciativa popular de ley podría ser un buen mecanismo de hacer llegar los intereses ciudadanos porque requieren que un grupo considerable de la ciudadanía se ponga de acuerdo en un tema legal que quieren tratar en el Congreso, ¿verdad? Y que haya como un respaldo ciudadano bastante amplio para esa iniciativa legal. Pero sería riesgoso, ¿verdad? Si establecemos eso y no le damos ninguna prioridad después cuando llega al Congreso entonces la iniciativa popular muere en el Congreso y nadie la ve. Y a eso me refiero irrelevante. Porque en ese caso la ciudadanía se decepcionaría mucho más y deslegitimaría mucho más el órgano representativo principal que tenemos que es el Congreso. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Y hay mecanismos bien interesantes que se hacen en otras partes. Uno que complementa bastante bien porque los mecanismos no necesariamente tienen que ser utilizados a cada rato, pero a veces basta con que existan para generar el incentivo. Por ejemplo, la iniciativa revocatoria de ley. Que el Congreso emite una ley, ¿verdad? Y la ciudadanía tiene un periodo de tiempo para tratar de revocar esa ley. Porque no le gusta. Por amplia mayoría, obviamente. Se entiende que no el 10%, se entiende que se plebiscita y que debiera ganar por un 50% más uno con probablemente un umbral de participación, etc. Y eso lo que genera es que el Congreso tenga en cuenta qué es la voluntad ciudadana o la opinión pública antes de legislar. O sea, que no se revoque lo que se está deliberando en el Congreso. Y genera un incentivo de cercanía. A eso me refiero. Y en el proceso constituyente, y ahora voy al proceso constituyente, ¿verdad? La participación como se ha vivido tiene estos dobles riesgos, ¿verdad? De irrelevancia y de abuso. Por eso hay que diseñarlo bien. La irrelevancia es cuando las autoridades, los constituyentes, ¿verdad? Grupos organizados se autoconvocan, por ejemplo, y emiten opiniones e intentan agregar voluntades para establecer ciertas características que son preferentes en la Constitución. Pero tiene que haber cierta estructura que nos haga confiar que la participación será escuchada. Y será escuchada de manera sistemática y considerada en forma seria. Porque si no es así, lo que ha ocurrido en muchas partes es que la participación se utiliza por quienes están en una posición preferente en la toma de decisiones, para opacar a la oposición o para opacar otras posturas. Y ahí dice, miren, toda esta gente participó y todos prefieren, ¿verdad? Todos prefieren, no sé, no quiero decir ninguna política pública. Claro, vas a ser como... ¿Quién lleva más gente a una demostración de fuerza? Exacto. Es una demostración de fuerza. Y yo convoco la participación y va mucha gente, entonces yo digo y establezco, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo toda esa gente? Y no tenemos cómo comprobar lo contrario, porque no se sistematizó, no hubo una metodología, ¿verdad? Entonces, en realidad, ahí hay un abuso de la participación. Y otro de irrelevancia es que la gente participe, ¿verdad? Y en la convención dice, no, qué bueno, nos llegó un gran informe de participación, y eso nadie lo lea, ¿verdad? Y al final, todo sigue por los canales más excluyentes de toma de decisión. Pero hay buenas experiencias mundiales, ¿ya? De procesos de participación antes y durante la convención constitucional, en el caso, como se va a llamar en Chile, ¿verdad? La convención que tengamos. Y hay que tomar esas buenas y hay que diseñarlo con anticipación, ¿ya? Porque si no, corremos ese riesgo de irrelevancia o abuso del proceso participativo. Y como yo te comentaba antes, ¿verdad? Va a ser bien importante cómo la gente siente y se apropia o siente como suya la convención y el proceso constituyente para legitimar todo el trabajo que ahí se va a estar haciendo. Y esto, por lo tanto, es un esfuerzo. Esto no es un esfuerzo como de unos pocos. El proceso constituyente tiene que ser abrazado, de verdad, o tiene que despertar el interés y la colaboración de muchos actores para que en realidad nadie sienta que se están llevando el proceso constituyente hacia la casa, como diríamos, ¿verdad? A la cocina, para ponerlo en un lenguaje más usado últimamente. Y quería volver un poco a algo que tú mencionaste al principio, que es esta relación entre el proceso constituyente y la emergencia. Porque marzo y abril iban a ser meses del plebiscito y pasamos a ser meses del coronavirus y en el fondo cambió totalmente la agenda y obviamente va la discusión constitucional en este momento no está, pero tú misma has dicho, ¿no es cierto? Que puede ser que se postergue el itinerario, pero que eso no va a desvanecer la discusión constitucional y el proceso constitucional. Tú algo mencionaste sobre esta relación entre la constitución o el cambio constitucional y el estado actual de la pandemia. Y es interesante porque hoy día mucha de la discusión está más normada o más reglada por el Código Sanitario que más bien por la constitución, pero tú hablaste en algún momento del derecho a la salud, del derecho a la educación. ¿Cómo ves tú que van a confluir estos dos momentos que estamos viviendo? Bueno, creo que además hemos escuchado también en el último tiempo de volver a postergar el plebiscito, ¿verdad? O que ya con una crisis económica profunda en realidad no debiéramos gastar la plata de la convención, sino que la debiéramos gastar en superar la crisis económica, etc. Creo que esto hay que tomárselo seriamente porque hemos tratado de postergar el proceso constituyente varias veces, ¿verdad? Y lo que nos muestra la experiencia internacional cuando la ciudadanía reclama un proceso constituyente y lo pone dentro de sus demandas, el tema de reemplazar la constitución siempre vuelve, ¿verdad? Porque el eje, en el fondo, se hace la conexión entre los problemas cotidianos que tienen las personas por las cuales van a protestar, ¿verdad? Por las cuales empiezan a generar demanda y movilizaciones, está la conexión entre esos problemas particulares y que la constitución es responsable de muchos de ellos, ¿ya? Entonces, es responsable porque, no sé, tomemos argumentos que están ahí, ¿ya? Que no es que yo los piense, pero es responsable, por ejemplo, porque establece un sistema neoliberal poco solidario, ¿ya? Es responsable porque pueden estar en lo correcto desde el punto de vista académico o desde el punto de vista intelectual o pueden no estar en lo correcto, pero la identificación está hecha entre el problema y la nueva constitución y la solución en una nueva constitución. Entonces, es difícil, yo lo veo muy problemático que realmente nosotros pensemos que se nos va a olvidar el problema constituyente, porque eso no va a pasar, porque no ha pasado en otras partes, ¿verdad? Los procesos constituyentes empiezan a madurar, a madurar y finalmente es mejor enfrentarlos antes que enfrentarlos cuando en realidad la tensión es tan grande y la polarización es tan grande que llevar a cabo el proceso constituyente se vuelve más difícil. Y la conexión está en lo que estamos discutiendo dos planos distintos, ¿ya? Están las políticas públicas cotidianas, ¿verdad? Y esto estaba mucho también antes de la pandemia que la constitución no va a resolver su problema puntual, ¿verdad? No le va a pagar el sueldo, ¿ya? Pero esa no es la discusión, ese no es el problema correcto, ese no es el problema constitucional. El problema constitucional es que siendo la carta fundamental, siendo las directrices fundamentales de todo el resto del ordenamiento jurídico, es decir, de ahí deriva todo el resto, ¿verdad? Es que ciertas directrices que están en la constitución nos impiden avanzar en la dirección de lo que muchos consideramos que debiera ser la dirección para desarrollar al país, ¿ya? Entonces, ahí está la discusión entre si debiéramos tener un Estado subsidiario, un Estado o más neutralidad en el tipo de modelo de desarrollo de Estado que queramos tener, si está la discusión de cómo proteger los derechos sociales y los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? ¿De qué relación vamos a tener con el derecho de propiedad? Ahí están ese tipo de discusiones, ¿verdad? Y que en el largo plazo, ¿verdad? Sí va a influir de cómo le pagamos el sueldo a las personas, si vamos a tener más equidad en la estructura salarial o no la vamos a tener, ¿verdad? Eso ocurre en el largo plazo, ¿verdad? No ocurre en el día a día, pero sí la Constitución nos habilita o nos limita en hacer cosas, ¿ya? Y la salud en particular, que es el tema que está en boga ahora, ¿verdad? El tipo de estructura sanitaria, el tipo de sistema de salud que tenemos, ¿verdad? Está hecho sobre las directrices de una Constitución, ¿verdad? Que ha sido dirigida no hacia lo público, ¿verdad? O hacia la preeminencia de lo público, sino a la libertad de elegir el sistema de salud. Y esto en qué derivado que tenemos un sistema de salud público y uno privado, ¿verdad? En que hemos tratado de combinar, donde a la vista de algunos, en los cuales yo me incluyo, ha exacerbado exacerbado las inequidades en el sistema de salud, ¿verdad? Y eso probablemente va a impactar en la... va a impactar en cómo enfrenta cada uno de nosotros o las oportunidades que tenemos cada uno de nosotros en acceder al sistema de salud si es que nos llega a dar coronavirus, ¿verdad? Entonces, es un tema que en la actualidad se resuelve con las leyes que hay. Pero en el futuro va a ser importante plantearse si ese es el sistema de salud que necesitamos para desarrollarnos, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el impacto que tiene el sistema actual de salud en una crisis como la que tenemos ahora que es la pandemia. ¿Verdad? Si lo hacemos... Si el sistema funciona, probablemente haya menos presión por cambiarlo. Si no funciona, ¿verdad? Y se exacerban más las inequidades por el sistema de salud que tenemos, probablemente las normas de salud o las directrices en el derecho en la salud, cómo se protege y cómo se estructura, va a ser un gran debate en la convención. Y eso se puede apelar a otra verdad, a otros derechos sociales. Y esta conversación yo creo que da para mucho más. Yo me quedé con muchas preguntas, pero ya se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias María Cristina primero por aceptar la invitación y por compartir con nosotros todos tus conocimientos y además tan esquemáticas que me encantó. Y a todos y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Gracias por vernos, los dejamos invitados a ver las otras conversaciones constitucionales en emergencias y los demás contenidos que están en la página web del CEP, cepchile.cl y hay algunos especiales para este tiempo de cuarentena. Muchas gracias. Gracias María Cristina. Muchas gracias a ti Isabel. Muchos saludos a toda la familia de CEP. Ya voy a dame un segundo para dejar de grabar. Este es el momento crucial de tener la grabación. Ya. Ya, yo creo que súper. Y tuvimos los 40 minutos. Tuvimos los 40 minutos. No te preocupes, por eso estaba mirando la bola.